Hemos estado en un proceso de fiscalización de la ocupación del espacio público, estuvimos visitando a vecinos y vecinas que viven alrededor del Parque Bicentenario, también hemos estado en los puntos críticos que son los cierres de calle, junto con el equipo de seguridad ciudadana, con carabineros y con la delegación presidencial, viendo y supervisando que se cumplan todas las medidas de mitigación y también de seguridad para nuestra comuna. Hemos estado en terreno también supervisando que se cumplan los compromisos de la productora con respecto a la limpieza del entorno, hoy día estuvimos desde las 8 de la mañana y ya pudimos percatarnos que estaban todos los entornos limpios y con gente que estuvo el día de ayer y hasta las altas horas de la noche limpiando. Con mucha alegría también en esta jornada hemos visitado a nuestros emprendedores y emprendedoras de la comuna quienes se prepararon arduamente para poder estar acá, los saludamos y les deseamos todo el éxito en esta jornada. Código abierto, una banda sensacional que participó también en las audiencias y fueron los seleccionados para representar a nuestra comuna acá en Lollapalooza. Nuestros equipos de las distintas áreas estarán toda esta jornada en terreno, fiscalizando, supervisando y también acompañando a nuestros vecinos y vecinas en la realización de este evento Lollapalooza 2023. Lollapalooza 2023.